¿Cuál va a ser el voto del APRA? Por favor, sáquenos de la incertidumbre. Buenos días. Nosotros vamos a votar a favor. Creemos, esperamos que el día de hoy la mayoría de los colegistas voten a favor. Pero eso no significa que hay un consenso alrededor de la reforma y eso es lo que nos preocupa. ¿Cree que si se voten a favor las reformas no van a pasar como las quiere el Ejecutivo? No se van a dar respetando el concepto original, como lo ha planteado Salvador del Solano. Lo que pasa es que una reforma de esta importancia requiere de un consenso muy amplio. Y para que haya un consenso muy amplio tú tienes que trabajar en reuniones con cada grupo, invertir horas de tu tiempo, de parte del tiempo del Ejecutivo, en convencer a los demás. No imponer, convencer de que el sentido de tu reforma va en ese sentido. El Ejecutivo no ha hecho su trabajo porque se reunieron un día en voceros, en Palacio, con las cámaras de televisión. Eso no es convencer, eso no es hacer política. Entonces, ¿qué va a pasar si ahora, por ejemplo, se gana 40% de los colegistas votaron en contra y 60% a favor? Con ese nivel de división tenemos que ir a los debates en comisiones para ponernos de acuerdo, cómo van a ser las primarias. Es complicado. Más aún si hay grupos que realmente lo que quieren es que no haya reforma, como la izquierda, y que una nueva constitución es lo que arregla todo en el Perú. En ese sentido es bien difícil avanzar. ¿Cómo está, Gonecita Velázquez? Buenos días. Bueno, ¿cuál va a ser el sentido de la votación del APRA? De alguna manera podemos entender algo a raíz de las intervenciones ayer y básicamente la de Mauricio Mulder, que ha sido muy duro con el gobierno. ¿Cómo van a votar? Bueno, yo creo que si no se da lo que dice Carlos, algo que es fundamental en un proceso de reforma política, tiene que haber un acuerdo político. No se puede imponer. El presidente de la República, por mandato de la Constitución, solamente puede proponer iniciativa de reforma constitucional. No puede decirnos el gobierno, nosotros, ¿sabes qué? Ustedes que tienen la facultad de reformar la Constitución me respetan. Esta es la esencia y este plazo. Eso es inaceptable. Eso sería privilegiar, como dijo Jorge ayer, la quincena a la historia. No podemos dejar un Parlamento cuadripléjico para el futuro. Un Parlamento que sea una mesa de partes. Sería una vergüenza, por lo menos para nosotros, que continuemos en el Parlamento solamente esperando los designos del Poder Ejecutivo. ¿Por lo tanto el APRA va a votar en contra? No, en ningún caso a favor. Salvo que en estas tres horas que va a haber de debate, el gobierno entienda que tiene que llegar a un diálogo. Y si, como le es popular, porque a mí me parece de verdad que ya estoy viendo que esto es una trampa. Esto nos pone en ese tipo de condiciones para votar en contra y disolver el Congreso. ¿Qué lo hagan? Pero de ninguna manera, especialmente los que tenemos una trayectoria en el Congreso, capitular y entregar funciones. ¿De cuándo, acá, en qué parte de la Constitución dice que el que pide la confianza, que es el Poder Ejecutivo, después le evalúa y dice, siento que me ha dado o no me ha dado, y yo mismo me tomo una decisión. Eso es inconstitucional. Además, la Constitución es muy clara. Ni el Parlamento le puede delegar a la Comisión Permanente los proyectos de reforma constitucional. Y la propia Constitución dice que el Congreso no le puede delegar al Poder Ejecutivo la aprobación de leyes de reforma constitucional. ¿Por qué el presidente Vizcarra, si el año pasado, cuando impulsó las cuatro reformas constitucionales y no estuvo de acuerdo con la bicameralidad, porque dijo que le habían desnaturalizado, ¿a dónde la llevó? A un referendo. Ahora, ¿ya no la quiere llevar a un referendo si no está de acuerdo, por ejemplo, con la inmunidad? ¿Qué la lleve? Si el Parlamento desestima su proyecto, él tiene todo el derecho, de acuerdo a la ley de participación ciudadana, juntar sus firmas y llevarla a un referéndum. Creo que ahí el pueblo se va a expresar. Pero vía cuestión de confianza es sentar un nefasto precedente, que cada cuatro o cinco meses, tú me apruebas esto si no te hago la confianza. El Parlamento tiene que reivindicar su autonomía y soberanía. En ese sentido, entonces, para que quede claro, es o en abstención o en contra. Así es, así es. ¿Qué pasa si los votos en abstención son la mayoría, el 50 más uno, que es lo que se requiere? Supone que no hay confianza. ¿Cómo la abstención se va a entender en sentido positivo? Supone que no hay confianza. El día de ayer, cuando se quiso impulsar la modificación del cuadro de comisiones, los votos en abstención fueron más que los verdes y que no hubo acuerdo. Entonces, el gobierno debe entender que si los votos en abstención son mayores que los verdes, no hay confianza. Congresista Bruce, usted que es miembro de la bancada oficialista, ¿no cree usted que ha sido un error del presidente en ese sentido tratar de establecer una especie de, a ver, de, ¿cómo le llamo? De un candado, o sea, apruebenme los proyectos sin ir contra su esencia. Si no, se va a entender que no es una aprobación de la cuestión de confianza. Quizás, ¿no cree usted que eso fue un factor que ha generado, entre otros, este cortocircuito entre ejecutivo y legislativo? Yo pienso que sí, sobre todo en lo que se refiere a reformas constitucionales. Porque, fíjese, vayamos a un extremo. Por ejemplo, el presidente ahorita presenta como cuestión de confianza que se apruebe la reelección presidencial. Y nosotros no podemos discutirle, tenemos que aceptarle la reelección presidencial. Eso es lo que hace, pues, Evo Morales, Correa, es lo que pasó en Bolivia y en Ecuador, ¿no? Que son regímenes en regoría democráticos, pero anda tú a ver cómo está perseguida la oposición, cómo se reeligen, a pesar que la Constitución no se le permite. Entonces, para evitar eso es que las reformas constitucionales, el Ejecutivo no las puede observar. Se considera que el rol de asamblea constituyente que el Congreso asume cada vez que hace una reforma constitucional no tenga ningún tipo de mandato imperativo, ningún tipo de coerción para que se pueda manejar libremente. No puede ser que bajo la amenaza de una cuestión de confianza tú le tengas que aprobar reformas constitucionales al Ejecutivo. Eso está mal. En lo demás, de acuerdo, pero exige un nivel de diálogo que ojalá lo tenga el Ejecutivo. Por ejemplo, en todas las demás reformas, la democracia interna, paridad, en fin, hay cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, fíjese en el tema de la democracia interna. Si este domingo hubiera las elecciones primarias, ¿cuántos partidos políticos habrían? ¿30, 40? Porque ahora es fácil hacer un partido político. Y entonces el ciudadano va a tener que votar por 40 partidos políticos. Terrible, votar por 40 partidos políticos. Y dentro de cada partido político, los candidatos de 40 partidos. Imagínense el escenario de que solo un partido llegue a los 280 mil votos. O no llegue ninguno. ¿Qué pasa? Ya no hay elecciones. Entonces, son temas opinables. Son temas sobre los cuales hay que analizarlos bien. Hay que ponerse escenarios. Y, por supuesto, pueden ser mejorados y modificados. Hay gente que opina de que debieran votar solamente los militantes de cada partido al interior de su partido. Porque si no, imagínense, yo postulo en un grupo y de pronto con mis hijos no te metas. Se ponen de acuerdo por meterse a mi partido y a mí me ponen en el puesto número 99. Entonces, esas cosas pueden pasar. Claro, pero digamos que eso no es nuevo. Nada de lo planteado en estas reformas es marciano. Se da en otras democracias, en otros países. Se recoge la experiencia constitucional de otras realidades. Y, bueno, se trata de adaptar a la peruana. Entonces, la pregunta va en este sentido. Si es que pareciera que no se da la cuestión de confianza, no se aprobaría la reforma en absoluto. Porque tenemos más de 20 años hablando de esto y no se ha dado. O sea, hemos recibido, ustedes son testigos, ustedes tienen varios años, varios periodos en el Parlamento. No se ha dado, no se ha concretado, no hay voluntad política. Entonces, en algún sentido parecería que esta es la única situación, el único escenario en el que se podría aprobar un paquete de reformas políticas de esta naturaleza. No, no es tan cierto de que no se han dado procesos de cambio, por favor. Desde el Congreso hemos impulsado, por ejemplo, la cuota de género. Tuesta dice que se han ofrecido leyes individuales, como para explicar. Pero que no se ha dado una reforma en general. Yo creo que el documento hecho por la Comisión Tuesta es muy importante, es un insumo. De ninguna manera puede ser un corsé para que el Parlamento sobre eso no pueda tener una expresión volitiva independiente. Entonces, aquí lo que nosotros entendemos es que hay que hacer cambios, hay que hacer cambios de aquí con cara al 2021. Yo creo que la inmunidad, como está planteada actualmente, hay que reforzar que esta se vea como impunidad. Pero el permitir que ciudadanos que no hacen vida partidaria, que no militan en un partido, decidan el destino de quienes lo van a representar ese partido, es grave. Ese es un acto de buena fe, de repente, de quienes lo han propuesto, pero no tienen vida partidaria. Entonces, con eso desaparecerían los partidos, ya no tendrían trayectoria los militantes, ya no harían carrera política, sino clientelismo electoral. Eso es gravísimo, eso hay que mejorarlo. El tema de la inmunidad, ya hemos planteado, 60 días o 30. Si el Congreso no se pronuncia, la Corte Suprema entenderá de que ha sido autorizado. ¿Pero el presidente no acepta eso? No, no, mira, nosotros no tenemos por qué... A tal punto, perdón, congresista, que ya está el proyecto nuevo, o sea, es el mismo, pero se presenta nuevamente. El problema, pues, es que históricamente en ninguna parte del mundo el Poder Ejecutivo es Poder Constituyente. El único que puede modificar la Constitución es el Poder Constituyente, o sea, el pueblo. Y el pueblo ha delegado, en el contrato social que es la Constitución, le ha delegado esta facultad sólo al Congreso. Y cuando el Congreso aprueba una reforma constitucional, el principio es que esto va a una consulta del pueblo para que lo ratifique en un referéndum. Solamente hace la excepción cuando las dos terceras partes del Congreso, en dos votaciones, en sesiones, en periodos parlamentarios ordinarios, la aprueba. En ningún caso, en ningún caso autoriza que el Parlamento, el Presidente de la República, reemplace suplante la función constituyente del Congreso y diga, ¿sabes qué? En esta reforma tú me haces esto, esta es mi esencia, me lo cambias, lo denaturalizo y tomo este plazo. Eso es inaceptable. Para el APRA es indominioso. Nosotros tenemos que dejar un Parlamento, al 2021 que nos vamos, a salvo de cualquier arrebato autoritario que pretenda lesionar las funciones constitucionales del Congreso. Ok. Yo quería más bien pedirle una opinión a ambos sobre, no solamente tuvimos ayer el tema de la cuestión de confianza, usted habló de la recomposición de las comisiones legislativas. ¿Fue correcto que no se, o mejor dicho, fue inoportuno que se plantea ayer? Porque hay una nueva configuración en el Congreso, ¿no? Hay más bancadas y por lo tanto eso debe modificarse. ¿Qué opinan ustedes sobre el resultado? Es que el Presidente, no, sobre el fondo, el Presidente del Congreso, en una actitud antirreglamentaria, puso eso al voto cuando debió pasar por Consejo Directivo. Ni la Mesa le había aprobado eso. Y segundo, es que sería un nefasto precedente, que faltándole al Presidente 15 días para irse, promueva una recomposición de las comisiones ya pensando en lo que cierre el Congreso y que va a dirigir la Comisión Permanente. Mira, hemos entrado seis grupos parlamentarios, ahora hay 11 más 15 independientes. ¿Te imaginas tú que cada mes que se cree una bancada, digamos, para, hay una nueva recomposición, hay que recomponer todo? No, el propio reglamento le ha dado una respuesta a eso. Las comisiones y la Comisión Permanente se cambian cada periodo parlamentario, cada año. Entonces, lo que se iba a hacer ayer era antirreglamentario. Por eso es que la mayoría, la mayoría nos opusimos, no solamente Fuerza Popular, el APRA, sino hubieron otras bancadas como Acción Popular y otras que se opusieron. Eso paralizaría el trabajo del Congreso si cada mes surge una nueva bancada y por eso vas a parar el trabajo. Bueno, nosotros votamos a favor de que se recomponga porque lo que ocurre es que en periodos anteriores la composición de las bancadas no variaba mucho. Había una disidencia, otra por allá. Ahora variaba un montón. Ahora ya el Fugimurio dejó de tener una mayoría absoluta. Entonces, se tiene que recomponer. Bueno, puedo estar de acuerdo en qué necesidad había de hacerlo ayer. Faltan 15 días y se va a recomponer de todas maneras. Nosotros votamos a favor de que se recomponga y se van a recomponer antes que inicie la siguiente legislatura. En ese sentido, ¿cómo queda Daniel Salaverri ante esta situación? Porque de alguna manera lo propone entre pifias, entre la oposición de muchos parlamentarios, a la manera como se estaba proponiendo. Él insiste y al final no hay acuerdo. ¿Cómo queda él como figura política? Hay una guerra personal entre él y la bancada de Fuerza Popular. O sea, lo hizo por piconería, creo que usted. Y ha asaltado el tema este de la comisión de ética. Entonces, ahí hay un problema entre ellos que no ayuda a buscar acuerdos. Es muy sencillo. Mira, si se hubiera acordado el día de ayer recomponer las comisiones, hoy día se está formando otra bancada. Había que dejar sin efecto ese acuerdo y volver a recomponer. No se puede. Eso no lo ha hecho ningún presidente del Congreso. Yo creo que Daniel está mal asesorado. Las intenciones él es buena, pero está mal asesorado. ¿Cómo queda él políticamente? Él no puede llevar... Mira, está haciendo acuerdos que no tienen respaldo del Consejo Directivo ni de la Junta de Portavoces, mucho menos de su mesa directiva. Lo de ayer ni siquiera tenía acuerdo de su mesa directiva y ni siquiera tenía acuerdo del Consejo para que entre al Pleno. Entonces, yo creo que él ha estado un poco alterado por el pronunciamiento de la comisión de ética del día anterior. Pero en ningún caso nosotros íbamos a proponer que porque ya hay una propuesta de la comisión de ética, él dejara de ser presidente. Él va a seguir siendo presidente hasta que se cierre la legislatura. Pero creo que lo que ha hecho ayer es saber que más la posibilidad de ir a una reelección. ¿Está abusando o cree usted que ha cometido un exceso en cuanto a su poder, el Adil Salaberry, congresistas? Mira, que sea un exceso o no, yo creo que falta de experiencia en la conducción. El Parlamento tiene intereses difusos, porque los intereses que ellos tienen apoyando al gobierno son igual que los nuestros. Ese es el Parlamento. Entonces, cuando uno se hace presidente del Congreso, no es más que los congresistas, es coordinador de los congresistas. Y cuando no coordina, si les quieres imponer, tienes lo que ha pasado el día de ayer, te desautorizan. Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Tener varios conflictos a la vez, porque al final ya no sabes si la bala que dispara te cayó o le cayó al enemigo o le cayó al enemigo. Está ahí este problema de Salaberry con la Fuerza Popular, la Comisión de Ética, la recomposición de comisiones, el tema de la cuestión de confianza. O sea, ya son muchas cosas las que nos dividen. Hay que limpiar un poco la cancha, verlo más, definir lo importante, lo prioritario. Y creo que hoy en día lo que afecta y va a afectar la vida del país es el tema de la cuestión de confianza. A eso tenemos que abocarnos y tener que tomar una decisión que no signifique perjudicar a la persona de la calle, al país, a la economía, ¿no? Si se da la cuestión de confianza, creo que el compromiso del Parlamento debe ser sacar con urgencia esas reformas. Primero eso, y creo que también el legado que debe dejar Salaberry como presidente, que se vea el tema del señor Chávar. Creo que con eso sabremos avanzar. Gracias. En el caso de la presentación de Salvador del Solar, hay varias opiniones de expertos, analistas que leyeron en su discurso un tono más suave, ¿no? ¿Ha suavizado su postura en el Ejecutivo? ¿Creen que con esta postura se puede dialogar un poco más? El discurso de Salaberry Solar de ayer no tiene punto de comparación con la carta. Creo que la carta fue innecesariamente confrontacional. Quedó desautorizada la carta. Ya está con adjetivos que no es la forma de dirigirse un poder al otro. Fue más conciliador, ¿no? Su discurso ha sido mucho más conciliador y esperemos que en el caso que se apruebe la cuestión de confianza y confiamos que así va a ser, también tenga que ser conciliadora la oposición que ahora en adelante tenemos todos de buscar un consenso en torno a estas reformas. No que uno imponga al otro su idea. Convenza, sí, en democracia convencemos al adversario a través de una exposición de las ideas, pero no imponemos estas ideas. Ojalá que si hoy día la confianza es otorgada, mañana la Comisión de Constitución se reúna y el primer ministro y el ministro de Justicia vayan pues a defender sus proyectos, hay que debatir e imponernos un plazo para poder el Parlamento pronunciarse. Tampoco lo puede dejar a las caras de la griega porque sería... ¿Se debería ampliar a la legislatura como propuso Salaberry Solar? Claro que es posible. Mira, cuando hay voluntad política, hay acuerdo político y hay respeto recíproco, que eso se puede hacer hasta en una semana. Que además el tiempo es importante. Por supuesto, pero que no... Al APRA, por lo menos el APRA, en ningún caso va a votar a favor de que las elecciones internas participen los ciudadanos. El que tiene plata va a terminar imponiéndose y tomando control de los partidos políticos. Congresistas, muchas gracias. Nos vemos más tarde en el Congreso.